El siguiente programa es para todos. Un saludo para ustedes televidentes que a esta hora se conectan con nosotros. Durante los próximos 25 minutos estaremos desarrollando esta emisión de Oye mi Consejo, el espacio institucional del Consejo Municipal de Andes, donde les damos a conocer a todos ustedes la información más relevante de cada periodo de sesiones ordinarias. Bienvenidos. En este programa estaremos hablando del balance, de lo que fue el tercer periodo de sesiones ordinarias llevado a cabo en el mes de agosto. ¿Cómo transcurrieron? ¿Cuál fue la dinámica? ¿Cuáles fueron los principales temas abordados? Estos interrogantes los estaremos aclarando en compañía del presidente del Consejo Municipal de Andes para la Vigencia 2021, John Alejandro Garzón. Alejandro, un saludo y gracias por acompañarnos. Un saludo muy especial para toda la comunidad andina que nos ve a través de las cámaras de Opal Televisión. Bienvenidos todos a este programa institucional, que parece a mí que es el programa más importante, porque tendremos conclusiones sobre este periodo de sesiones ordinarias, Sandra. Un saludo muy especial para usted y para todos y cada uno de los andinos. Así es, Alejandro. Y vamos a iniciar precisamente este conversatorio con un balance general de lo que fue ese periodo de sesiones ordinarias del mes de agosto. Fue un balance muy importante para la comunidad, para nosotros también como corporados, porque nos permitió también analizar ciertos aspectos importantes. Yo lo diría que fue un periodo muy comunitario, porque tuvimos sesión descentralizada en el corregimiento de Tapartó, que gracias al despliegue humano y técnico de Opal Televisión nos salió muy bien. Fue una sesión muy interesante, que nos lleva a unas conclusiones en este ya inicio del cuarto periodo de sesiones ordinarias, Sandra, y muy importante lo del tema de la infraestructura educativa. Parece a mí que la comunidad manifestó, la comunidad educativa manifestó el poco avance en el desarrollo de la infraestructura educativa, y por eso vemos ahora a la administración municipal generando convenios para las intervenciones de algunas instituciones educativas de nuestro municipio. Me parece a mí que eso genera espacios. También tuvimos la presencia de la comunidad del barrio San Pedro, la comunidad se organizó, fue y tocó temas diversos sobre el arreglo y el manejo que le está dando al parque principal de nuestro barrio, y me parece a mí que este trabajo se concatenó para el desarrollo de una buena obra. Yo creo que, Sandra, que el trabajo que se desarrolla entre la comunidad y la administración municipal, siempre y cuando haya una comunicación mutua, la comunidad va a poder desarrollar estos aspectos. Tuvimos también al finalizar una capacitación muy interesante sobre los jóvenes y las redes sociales, y los jóvenes y el espacio que deben de tener los jóvenes en el deporte. Nos lo dio un gran amigo, el profesor Sendoya, por demás concejal del municipio de Río Negro. Me parece que fue un espacio muy interesante para haber llegado a la comunidad. Entonces, en el tema como tal de comunidad, yo pienso que se desarrolló un espacio muy interesante. De igual manera, Sandra, no podemos dejar atrás el tema que se discutió con el gerente de la IDEA, donde se vino a presentar el proyecto como tal y sobre las repercusiones del proyecto, según la IDEA, sobre el tema del alumbrado público. Nosotros seguimos en la misma expectativa. Algunos concejales pensamos que el tema del alumbrado público, Sandra, debe ser escalonado. Primero cambiamos las 1.356 luminarias que tenemos y luego vamos avanzando y vamos proyectando. Parece a mí que esas fueron sesiones muy interesantes, Sandra. Usted mencionaba ahorita el tema de las sesiones descentralizadas. ¿Por qué apuntarle desde la corporación a este tema de ir a los corregimientos, a las comunidades, a llevar a cabo una sesión del consejo? Sandra, mire, yo desde que me posesioné, siempre he tratado de sacar la corporación de allí. Porque, mire, si bien aquí en el municipio de Andes, toda la comunidad nos escucha, nos ve, a través de las cámaras de Aupac Televisión, pero mire que muchas veces en la zona rural no podemos llegar. Entonces, muchas veces la comunidad no conoce primordialmente cuáles son las funciones del consejo. Entonces, mucha gente nos dice, es que los concejales no nos arreglan la vía. Primero, no es función de nosotros arreglar las vías. Nosotros aprobamos un presupuesto, aprobamos o desaprobamos un presupuesto donde van en la inversión en las vías. Pero así se puede llamar. Por ejemplo, en el rubro se llama transporte, donde va intervención de vías, mantenimientos, creación de nuevas vías. Pero nosotros solamente aportamos el rubro grande o acompañamos aprobando el rubro grande. Y ahí es donde se despliega todo el mantenimiento. Entonces, a mí me parece que es muy importante el acompañamiento hacia estas comunidades. Miren, te contaba, por ejemplo, lo de Tapartó. Son 5 mil y algo millones de pesos para no equivocarme, no dar una cifra para no equivocarme. Pero es un poco más de 5 mil millones de pesos en inversión en el cuatrenio del plan de desarrollo, en infraestructura educativa. Cuando vamos a mirar la inversión, temas de pandemia, temas de ya iniciar, pero estamos a dos años de gobierno y yo pienso que los gobiernos son de resultados. Entonces, ha habido pocos resultados en el tema de infraestructura educativa. A propósito de estas sesiones descentralizadas, conozcamos cómo fue un poco la dinámica de la sesión que se llevó a cabo en el corregimiento de Tapartó. Esta sesión es muy importante en mi corregimiento de Tapartó, porque tratamos diferentes temas. Uno de ellos, tuvimos la participación del coordinador de la institución educativa Tapartó, hablamos temas de vida rural, comercio. También tuvimos el acompañamiento de nuestro alcalde del municipio de Etania y entre ellos hablamos de las mejoras de las infraestructuras en las zonas veredales de las instituciones educativas. En materia de salud, hemos hecho un convenio, tanto Administración Municipal de Betaña como Administración Municipal de Andes, la gerencia de los hospitales, para atender la población ribereña al río Tapartó, en el Centro de Salud del Corregimiento de Tapartó. Allí hemos hecho ese importante convenio de cooperación, inclusive los médicos de Andes atienden en algunas oportunidades población del municipio de Betaña y viceversa. Los médicos del municipio de Betaña atienden en su momento población del municipio de Andes y luego ambos gerentes, digamos, hacen esos cruces de cuentas en ese convenio. Uno de los compromisos más importantes es la infraestructura de los centros educativos de esta zona, tanto la escuela como el colegio. Dan un anuncio que me parece muy importante el señor Secretario de Educación y es que hay un proyecto para intervenir la escuela de este corregimiento, me parece muy importante. Y lo otro es la intervención de la institución educativa, el colegio, el colegio como tal, y hay un compromiso de revisar sobre la infraestructura que tienen allí. Me parece que esos fueron los dos más importantes. Me voy muy contento a decirle a la comunidad porque va a haber una intervención entre Corantioquia, municipio de Andes y municipio de Betaña sobre el tema de los chorros del río Tapartó, que me parece fundamental porque lo voy a hacer muy claro acá también como lo hice en la sesión, y es que personas externas están sufrutando estos chorros que debieran de sufrutar aquí los andinos o los betaneños. Entonces, a través de Corantioquia, qué bueno que se generen proyectos tan importantes para esto. Bueno, compromisos también. En infraestructura decía el señor Secretario de Infraestructura que el municipio tenía y que pretendía pavimentar otras calles del corregimiento. Entonces, me parece muy interesante y me voy muy contento el día de hoy por esta situación. Otro convenio que estamos tratando de avanzar y que lo hemos hablado con el alcalde Carlos Alberto es en materia de turismo. Se tenía prevista la visita hacia los chorros de Tapartó con Fontura a nivel nacional, la directora de Corantioquia, los secretarios de planeación del municipio de Andes y del municipio de Betaña, con el ánimo entonces de poder presentar un proyecto al gobierno nacional a través de Fontura para crear en los chorros, que es ese punto de referencia tanto de Andes como de Betaña en el corregimiento de Tapartó, y poder establecer allí un parque lineal. De tal forma que se beneficie, como ahorita lo manifestaba el presidente del consejo, de todas esas regalías que genera el turismo, pues este importante corregimiento, que si eso Dios quiera prospere y le metemos entonces todo el empeño a ambas administraciones, va a generar un completo desarrollo en materia de hotelería, en materia, digamos, gastronómica en este corregimiento de Tapartó. En total fueron 18 las sesiones ordinarias que se llevaron a cabo en el mes de agosto, una de ellas en el corregimiento Tapartó, y vamos a seguir hablando con John Alejandro Garzón, el presidente del consejo municipal, acerca de la dinámica y cómo transcurrieron estas sesiones. Alejandro, usted ahora nos comentaba esos principales temas abordados, pero ¿cuáles fueron esos que generaron más debate dentro del corporado andino? Bueno, lo que más generó debate fue lo del tema de la idea, y hubo algo que no podemos ocultar, y que realmente hubo algo que nos llamó mucho la atención, Sandra, y aquí quiero serle muy claro a la comunidad andina, y fue el tema de un compromiso de compra o una planificación, una propuesta presentada por la administración municipal para cambiar el vehículo de la alcaldía. Sandra, lo primero, yo tengo que serle muy claro a los andinos, nosotros somos los encargados de aprobar o desaprobar el presupuesto como te lo estaba contando ahorita, pero también somos los encargados de llevar un control político adecuado, Sandra, y yo recuerdo, Sandra, que aquí en el mes de mayo conversamos, antes del mes de mayo o antes de las sesiones de agosto, creo, conversamos nosotros sobre el tema del mantenimiento de las vías, y si la comunidad puede revisar, nosotros en uno de los programas institucionales hablamos del proyecto de acuerdo para compra de maquinaria, para organizar las vías de nuestro municipio. Sandra, a mí me parece muy importante hacerle claridad a la comunidad, y es que muchas personas dicen, es que la oposición, mire, primero, nosotros no estamos en oposición, segundo, tenemos un grupo de concejales que estamos en independencia, que es, nosotros ni debemos tomar decisiones acorde con el gobierno, primero, pero tampoco estamos en decir, vamos a negar todo, y lo conversamos en el último periodo, Sandra, donde si puedes ver de los cuatro proyectos que se presentaron, o de los tres proyectos que presentó la administración, solo desaprobamos uno, que es la discusión que siempre hemos tenido con el alumbrado público, pero entonces, ya cuando entramos a revisar este tema, Sandra, es importante que si bien los municipios tienen gastos de funcionamiento, pero hacen parte como tal del presupuesto municipal, y a mí me parece importante también, y me parece adecuado, cuando uno hace alusión o hace comentarios a esto, también debe decir que puede hacer traslados presupuestales, es decir, usted el presupuesto de sostenimiento del municipio de Andes puede pasar para gastos de inversión, porque quiero serle muy claro a la comunidad, el alcalde está facultado por el consejo para hacer estos traslados, él está facultado, es decir, Sandra, usted puede trasladar del presupuesto de educación, lo puede trasladar para transporte, mantenimiento de arreglo de vías, y así sucesivamente lo puede hacer delante de ríos, entonces usted puede, de los gastos de funcionamiento, puede trasladar para inversión, era nuestra propuesta, yo personalmente, y me extraña el señor alcalde, que tengo que hacer el comentario aquí en este programa, y es que me extraña sobremanera, porque yo fui el concejal que le hice la petición, le dije, señor alcalde, un proceso de contratación, y más de crédito público demora mucho, el municipio no tiene recursos, o tiene recursos, para que de cuenta del municipio se compre alguna maquinaria, puede ser una retroexcavadora, puede ser una volqueta, o el vibro compactador, alguna de las maquinarias que se compren, porque estos procesos de licitación, de crédito público demoran mucho, mire Sandra, cuánto hace que aprobamos el proyecto de acuerdo, y hasta el momento no ha sucedido nada, pero ¿por qué? Por el libre, o sea, por el proceso que lleva esto, entonces, nos llama sobremanera la atención, que la administración municipal saque a licitación pública, la compra de un vehículo de alta gama, que dentro de las especificaciones, de lo que decía la administración municipal, dentro de las especificaciones que presentaba, presentaba más que todo un vehículo de lujo, y esto tengo que serle muy claro a la comunidad, mire, toman como base, toman como base, algunos vehículos, que compraron otras administraciones municipales, y la verdad, es muy diferente en valores, y es muy diferente a la calidad de los vehículos, eso sí que tiene que quedar muy claro, levantó debate en el consejo municipal, creo que el día de cierre de sesiones, también nos extrañó, y aquí hay que ser muy claro, que el señor alcalde, no hizo presencia en la corporación, hizo presencia el señor secretario de gobierno, entonces quedó la comunidad ahí, quedó el consejo, en un debate, Sandra, que te lo cuento, quedamos, no sé, que presentará la administración municipal sobre esto. hablemos precisamente, Alejandro, de si se presentaron proyectos de acuerdo en este periodo del mes de agosto, cuáles se debatieron en el caso de que sí. Sandra, me parece muy importante, porque iniciamos un trabajo muy interesante con el proyecto de acuerdo, el cambio del reglamento del consejo municipal, todos saben que a través del tiempo hemos tenido pequeños vacíos jurídicos, o vacíos jurídicos con el reglamento del consejo, pues hoy presentamos a la corporación, esta mesa directiva presentó a la corporación este proyecto de acuerdo, pero Sandra, solamente lo socializamos, este proyecto de acuerdo lo trabajamos con el profesor y diputado Hernán Torres, que nos colaboró, lo presentamos con él, lo socializamos a grande rasgo en el consejo, y lo entregamos a los corporados, ¿para qué? para que en este lapso de tiempo, en este receso de sesiones, puedan los concejales revisar y presentar modificaciones en este reglamento, en el cuarto periodo de sesiones ordinarias, creo que fue lo más relevante en los proyectos de acuerdo, pero proyectos de acuerdo como tal no tuvimos, me parece muy importante Sandra, que la comunidad también tenga ese, que tenga estos conceptos sobre el reglamento, es cómo funcionamos nosotros, y cómo operar a la corporación a través de este reglamento interno. Alejandro, vamos llegando al final de este espacio, ya usted lo mencionó, no se presentaron proyectos de acuerdo por parte del Ejecutivo Municipal, se está estudiando un proyecto de acuerdo presentado por la misma mesa directiva, en cuanto al reglamento del Consejo Municipal, ¿qué proyección se tiene ahora para el cuarto y último periodo de sesiones ordinarias, de esta vigencia del 2021? Bueno Sandra, en esta proyección pues tenemos algunos amigos para que nos vengan a hablar de temas de lo que llamamos provincia, o de lo que llamamos desarrollo de la región, a mí me parece, ellos lo llaman asociatividad, yo lo llamo desarrollo de la región, parece muy importante, esperamos poder tener en este cuarto periodo de sesiones a la doctora Ana Ligia Mora, directora de Corantioquia, esperamos tener todos y cada uno de los secretarios que participen en estas sesiones, secretarios que les llevamos desarrollo, vamos de pronto a darle un plus diferente a estas sesiones, también les anticipo, vamos a estar en el corregimiento de Santa Rita, muy interesante, se debate el proyecto de acuerdo del presupuesto, donde nos parece interesante revisar Sandra, qué manejo se le está dando a los recursos públicos, no significa esto que estemos diciendo, desde ya se le están dando malos manejos, pero es importante que la corporación, el ente colegiado, le dé una revisión completa a las inversiones que se han hecho este año, sabemos que se están llevando a cabo varias obras, pero también hay que serle claro a la comunidad, se ha adicionado cómo va el avance de las obras, presupuestalmente Sandra, porque todos lo pueden ver en redes sociales, en los medios de comunicación, en los programas institucionales, que se ven fotos, que se ven videos, y que se habla en las obras que se va avanzando, pero como tal, cuál ha sido el avance, cuando ya nos sentemos a revisar cuánto nos ha valido, cuánto se ha adicionado a estas obras, me parece muy interesante esto, y un dato muy importante, que quiero dejar muy claro aquí ante la comunidad, que nos preocupa el beneficiario de carnes, qué proceso va el beneficiario de carnes, mire Sandra, lo hemos manifestado, lleva más de un año la maquinaria del beneficiario de carnes parado, no me preocupa eso, primero como corporado, segundo como ciudadano, como corporado, ¿por qué? Porque nosotros hemos aprobado recursos para invertirle al beneficiario de carnes, y una proyección que tenemos, que esperamos que se cumpla, que todavía no la tenemos muy clara Sandra, es que estamos estudiando la posibilidad, de que por primera vez en el consejo municipal, o que desde el consejo municipal de Andes, se haga un reconocimiento a estas personas que trabajan cada día, por sacar nuestro municipio adelante, pues les cuento en primicia que lo estamos trabajando, lo estamos puliendo, creo tenerlo listo para mediados o finales del mes de noviembre, y poder reconocerle a muchos andinos, que hacen un trabajo por este municipio, el evento tenemos una proyección, esperamos de que sea en este periodo de sesiones de noviembre, y hacer un pequeño reconocimiento, un pequeño homenaje, a estas personas que creemos nosotros, trabajan por nuestro municipio. Alejandro, muchas gracias por habernos acompañado y brindado, este balance de lo que fue el periodo de sesiones ordinarias del mes de agosto. No, a usted Sandra y a Upan Televisión nuevamente, muchas gracias por darnos este espacio, y darle a conocer a la comunidad, que se viene haciendo sobre el consejo municipal, a la comunidad, decirle que, pues hombre, no somos perfectos, pero tratamos de cumplir, tratamos de cumplir al máximo, lo que nos emana la ley, y esa es llevar a cabo un control político adecuado, serio y responsable, hacia la comunidad andina. Feliz día para todos. Antes de finalizar este espacio institucional, oye mi consejo, conozcamos cómo se dio la clausura del tercer periodo de sesiones ordinarias, llevada a cabo por parte del secretario de gobierno de la alcaldía municipal. Finalizaron las 18 jornadas que estaban programadas para el tercer periodo de sesiones ordinarias del consejo municipal, en el mes de agosto. En esta oportunidad, no se presentaron proyectos de acuerdo ante los ediles. Bueno, por el momento no presentamos proyectos de acuerdo, pero nosotros venimos trabajando de una manera muy responsable, y cada proyecto de acuerdo que se presenta, se presenta de una manera planificada, con unos objetivos específicos, tenemos dos o tres proyectos de acuerdo que estamos consolidando, para presentarlos en las próximas sesiones, son proyectos que benefician a nuestra comunidad desde lo que nosotros pensamos, entonces los presentaremos en las próximas sesiones del consejo municipal. Durante la última jornada, algunos concejales enfatizaron y se quejaron ante el secretario sobre algunas problemáticas que se presentan en la comunidad, una de ellas, el mal estado de las vías. Es evidente que hoy, a nivel nacional, el tema de vías es una problemática, no solamente para nosotros, ya en lo local, pues como les digo, ustedes saben, la comunidad conoce las diferentes dificultades, pero yo le puedo decir a la comunidad que nosotros venimos trabajando muy fuertemente día a día, para mejorar y para tratar de tener unas vías en buen estado. Otro de los puntos que se trató y que se volvió tema en las redes sociales, fue la compra del vehículo que pretendía hacer la administración municipal, algunos concejales manifestaron que no es el momento adecuado para hacerlo, la administración argumenta que este tema es una necesidad. El comprar un vehículo no es un tema suntuoso, eso no es un tema de lujo, es un tema necesario, es un tema que hoy la administración necesita, y reitero, es algo que no es para el señor alcalde, es para la comunidad, porque estos son bienes públicos que van a quedar una vez el señor alcalde cumpla su mandato. El cuarto periodo de sesiones ordinarias serán en el mes de noviembre. Televidentes, Aupan, la televisión de los Andrés, Dinos, Dinos. 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 ¡Gracias!